Después de que el gobierno de Biden decidiera robar o confiscar los más de 300 mil millones de dólares de dinero ruso que está en manos de Occidente, el gobierno ruso ha decidido contraatacar. El gobierno de Putin amenaza con apoderarse de todos los activos de Occidente que estén todavía en territorio ruso y de eso hablamos en este video. El gobierno de Biden por fin ha avalado la llamada ley repo que permite al gobierno de Washington confiscar más de 300 mil millones de dólares que pertenecen a Rusia y que fueron congelados al inicio de la guerra de Ucrania. De acuerdo a Biden este dinero que pertenece a los rusos será usado para la reconstrucción de Ucrania que estará a cargo de BlackRock y de bancos como JP Morgan Chase. Sin embargo muchos advierten que esta es una muy mala decisión debido a que rompe el orden global financiero establecido en el mundo desde el final de la segunda guerra mundial. El sitio web del New York Times titula todo el mundo quiere apoderarse del dinero de Rusia. Es una idea terrible. En términos políticos la llamada ley repo es una buena jugada para Biden porque da la sensación de que Estados Unidos usará el dinero ruso para ayudar a Ucrania y no el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Sin embargo esto trae consigo un sinfín de efectos negativos. En primer lugar los rusos lo tomarán como un robo completamente descarado. Y eso hará que países como China, Arabia Saudita, Irán ya no quieran comprar bonos del tesoro de Estados Unidos. Recordemos que China es el mayor tenedor de bonos del tesoro de Estados Unidos. Si China siente que ese dinero puede ser robado en cualquier momento, el gobierno de Pekín pierde cualquier incentivo para volver a comprar bonos del tesoro que emita Estados Unidos. Si ya nadie quiere comprar la deuda de Estados Unidos, Washington estará en aprietos. Las tasas de los bonos tendrán que subir y con ello el costo de la deuda. Esto hará que tarde o temprano los estadounidenses se vean forzados a implementar un gran ajuste financiero. Una alza en las tasas de interés de los bonos del tesoro de Estados Unidos le generaría pérdidas multimillonarias en automático a los bancos de ese país. Algo que por supuesto puede desencadenar una nueva crisis bancaria. Si Estados Unidos quiere que el dólar mantenga su estatus de moneda de reserva mundial, está obligado a comportarse como un custodio neutral y confiable de los activos de los demás países. El sitio web de la agencia Bloomberg titula La ley rusa de incautación de activos genera elogios a Jelen y angustia al dólar. Los republicanos consideran que la llamada ley repo de Biden socava la demanda de bonos del tesoro de Estados Unidos y que esto atenta contra los intereses de su país. Paola Subashi dijo que los países que utilizan el dólar para el comercio y las finanzas internacionales deben estar seguros de que sus activos no serán embargados por capricho de Estados Unidos. Si existe el riesgo de incautación, esto hará que países como China busquen destolarizar la totalidad de su comercio con otros países. Esbar Prasad, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, dijo que el uso militarizado de su moneda por parte de Estados Unidos a través de la incautación de reservas de dólares, ciertamente hará que sus rivales estadounidenses se alejen del propio dólar. El sitio web del New York Post titula Un tribunal ordena la incautación de fondos de JP Morgan por valor de 440 millones de dólares en una demanda por las sanciones entre Estados Unidos y Rusia. Rusia prometió tomar fuertes represalias ante cualquier tipo de incautación o de robo de sus reservas, así como luchar en los tribunales contra tales medidas en caso de que éstas se concreten. Los activos de individuos estadounidenses en territorio ruso. Y efectivamente así ha sido. Un tribunal de Rusia ordenó la incautación de 440 millones de dólares en fondos de las cuentas bancarias de JP Morgan Chase en Rusia. 440 millones de dólares puede parecer poco dinero en comparación con los más de 300 mil millones de dólares que occidente le quiere robar a los rusos. Sin embargo esta es la primera ocasión en que un país de oriente le incauta dinero a un banco de occidente desde hace mucho tiempo. Confiscar activos a los bancos de Estados Unidos se considera como un acto de guerra. En otros tiempos Washington respondería con guerra frente a lo que ha hecho Rusia contra JP Morgan Chase. Sin embargo hasta el momento no ha habido ningún tipo de reacción. Esto nos habla de que el mundo ya no es dominado por una sola potencia. Estados Unidos no quiere una guerra directa ni con China ni con Rusia, al menos por el momento. Y esto es un gran triunfo para un Pekín y un Moscú que están dispuestos a plantarle cara a Washington. Si Estados Unidos cumple y materializa el robo a Rusia de los 300 mil millones de dólares en reservas, el Kremlin ha dicho que responderá con fuerza y posiblemente los activos de bancos y empresas de Estados Unidos que estén en Rusia sean confiscados. Si esto es grave imagínese que China hiciera lo mismo. El sitio web de Financial Times titula China advierte a Antony Blinken que Estados Unidos debe elegir entre cooperación o confrontación. Se espera que el secretario de Estado exige a Pekín que deje de apoyar la guerra de Rusia en Ucrania. China advirtió a Estados Unidos que Washington y Pekín deben de elegir el camino de la confrontación o el de la cooperación. Esto en el marco de la visita del secretario de Estado Antony Blinken a Pekín. Esta visita se produce en un contexto donde Estados Unidos acusa a China de estar apoyando la maquinaria industrial bélica de Moscú para la guerra en Ucrania. Se espera que Blinken advierta que Estados Unidos tomará medidas punitivas a menos que China deje de enviar tecnología relacionada con armas de doble uso a Rusia. El sitio web responsivestatecraft.org titula Rusia y China se deshacen del dólar mientras Moscú anuncia nuevos corredores comerciales. El Kremlin busca remodelar el comercio global en un esfuerzo por eludir las sanciones occidentales. Rusia anunció esta semana que su comercio bilateral con China se ha alejado casi por completo del uso del dólar estadounidense. Destacando el compromiso de los dos países por reducir su dependencia del sistema económico liderado por Estados Unidos. De esta forma con la destolarización China y Rusia se vuelven inmunes a las sanciones financieras que impone Washington. La destolarización no es el único plan que Rusia está desplegando para evitar las sanciones de occidente. Los funcionarios rusos anunciaron la semana pasada en una reunión de las Naciones Unidas que el Kremlin está gastando miles de millones de dólares para eludir las sanciones que les impone Washington mediante el desarrollo de nuevas rutas comerciales en Asia. En conclusión el robo descarado de los activos rusos por parte del gobierno de Biden lo único que va a provocar es que ya nadie confía en los bonos del tesoro de Estados Unidos ni en el dólar. Algo que por supuesto va a acelerar la agenda desdolarizadora de Pekín y de Moscú. De esta forma el actual orden global financiero va a cambiar más rápido de lo que todo mundo cree. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando clic en este lado. Gracias.